Porque soy inmensamente feliz. Esos dos goles con Irlanda. El primero que es como un tema de mucho más furia. Salgo corriendo como loco. Inclusive, pues, el olbo me claquea. Yo no me doy cuenta porque rodamos como Tommy Panda. Yo sigo corriendo de frente a la banca. Nos abrazamos y tal. Y al otro día, me acuerdo que me dolía el hombro. Y esa puta, pues, ¿qué pasó? Yo no me caí. Y entonces, luego puse una en el video. Y ahí me di cuenta que el tarado de Joaquín me había reventado por la mitad. Como claqueándome en la yarda 15. Y el segundo gol tiene que ver con un tema de mucho más felicidad. Inclusive, mi cara es más consciente. El segundo gol, en donde el enano de Aspe, entrando al vestidor, me dice. Qué buen pase de gol te di, ¿no? Y le dije, oye, güey, la pelota me la diste afuera del área. Eso no puede ser pase de gol. O sea, afuera del área y escorado a la izquierda, güey. ¿Sabes qué me hablas de pase de gol? Y José Ramón decide y me da la oportunidad de comentar mi primer final. Como comentarista, ¿no? Estelar. Me manda a llamar. Me dice, pues, es tu momento. Vas a comentar la final. El primer tiempo lo va a narrar Cristian Martínez. El segundo lo va a narrar Don Emilio Fernando Alonso. En su oficina, a mí se me cayeron los pantalones. Tanto así que vamos al partido en Yokohama. A la final, Alemania-Brasil. Casi llegamos tarde para empezar. Ahí calculamos más los tiempos. Tráfico del carajo. Llegamos corriendo. Siempre es como una hora o dos horas antes del partido. Aquí hubo un tráfico terrible. Entonces llegamos corriendo. Casi llegamos al Q o al pitazo. Arranca el partido. Y normalmente, en la actualidad, si me escuchas, yo prácticamente digo mi primer comentario antes de los primeros 30 segundos. Y ahí habían pasado como ocho minutos, ¿no? Y yo no hablaba. Estaba yo friciado. Estaba yo cagado de miedo. Y me acuerdo puntualmente, perfectamente, que mi primer comentario fue sobre Jeremis, el número 13 alemán. Un medio de contención mutuo sur. Sobre ese fue mi primer comentario. Me enfoqué y dije, puta, tengo que decir algo, ¿no? Pero me tardé mucho tiempo en dar mi primer comentario porque estaba cagado de miedo. Acabó la transmisión, regresamos. Y recuerdo muy bien que tanto Rafa como Roberto y el mismo Menotti hicieron, ¿no? Con referencia que había yo analizado muy bien el partido. Por eso me dio mucha tranquilidad. Pero el inicio fue peor que un parto. Me resulta muy complicado escoger uno. Tiene que ver con un tema de maduración personal y laboral. En donde, pues sí, te diría que el de 2018 estaba yo mucho más consciente, ¿no? Más claro. Tomas determinaciones, opinas, participas de otro tipo de decisiones que no solo es narrar y comentar un partido. Que te has ido ganando por este andar, ¿no? Que llevábamos. Pero también el primero en el 2012 es un tema de emoción y de nervio y de decir, puta, poder ser o no capaz. Me resulta bien complicado. Pero si tengo que escoger uno, si tengo que elegir uno, que tiene que ser 2002. O sea, fue mi debut y luego acabó siendo la joya de la corona porque José Ramón me dio la estafeta de poder comentar mi primera final. Esas son 20 años. Yo no es que sea de los fundadores, pero sí soy de los más viejos. Yo prácticamente nací con el periódico. Empecé casi, casi cuando surgió. Y han sido 20 años también. Algo similar a lo que estaba yo explicando con las Copas del Mundo entre la Azteca. Es un periódico que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando, que se ha ido gente y ha venido gente y ha enriquecido. Que es contestatario, que es revolucionario, que va por lado distinto. A mí me gustan esas partes. A mí me gustan los retos. A mí me gusta no ir por el sendero que normalmente ya está atrasado. Y Récord es un provocador natural, bien entendido. Es un periódico, es una fuerza, es un medio de comunicación que le gusta buscarse lugares diferentes, ¿no? Resquicios, zonas complejas. No es un medio común y corriente. Y entonces siento que estoy casado con alguien similar a mí. Récord es como mi espejo. O sea, me veo totalmente reflejado, totalmente en empatía. Y por supuesto, eternamente agradecido, ¿no? Ha sido un viaje de poder. Ha sido un viaje que en ningún momento te puedes aburrir. Que para mí es fundamental, ¿no? No hay un día tranquilo, ¿no? El Récord es eso. El Récord retona emociones que te provoca, te sorprende. Y eso a mí me tiene realmente encantado y seducido porque soy inmensamente feliz en Récord. ¡Gracias!